Nosotros vamos a ir a ganar y ellos van a querer ganarnos, como en todos los partidos. Entonces, nosotros nos estamos preparando al 100% esta semana para ir allá y sacar los tres puntos. Mira, a mí nunca me han expulsado y al último hablé con mis compañeros, les pedí disculpas. Para mí mejor, o sea, y para ellos también, que haya competencia en el equipo es lo mejor que puede haber para poder mejorar cada quien en su puesto, ¿no? Entonces, yo sé que Robles, Salinas, son jugadores de muchísima calidad y eso me gusta a mí porque así podemos mejorar cada quien en los aspectos defensivos, ofensivos, como sea, pero ellos son muy buenas personas y muy buenos futbolistas.